Si el perfil es más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe, disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 6. La número 9. En la cuarta y última balota, el número 6. 55-96. 55-96 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 31 de mayo de 2022.